Amigos de Deportrece, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde el Alfredo Jarpelú, en donde este domingo se llevó el tercer juego de la segunda serie de esta Liga Invernal Mexicana y el Águila de Veracruz, visitando a los Diablos Rojos del México. Fue este, el conjunto Escarlata, quien se llevó la victoria aquí en el Diamante de Fuego. Un partido interesante de domingo, un partido de pelota caliente y por supuesto tuvimos la visita de Rocco con nuestros micrófonos. Tenemos una increíble entrevista, escuchamos las palabras de Rocco, que también tuvo la presencia de los visitantes del Águila de Veracruz. Rocco, ¿cómo ves que tienes la visita aquí del Águila? ¿Crees que ahí se lleva la victoria? Mándale un mensaje a toda la gente de Deportrece y a todos los niños que van a perder su calaverita. Ya huyó, ya huyó, pero hay que mandarle un mensaje, mira, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eso! ¡Muchas gracias Rocco! ¡Adiós! También habló Miguel Ojeda Jr., quien debutó este fin de semana con los Diablos Rojos del México y cuenta su experiencia al ser dirigido por su padre al debutar en el Alfredo Harpelú y también qué es lo que le puede aportar al equipo después de su paso por la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco. Es bueno siempre estar vestido rojo otra vez y más ahora frente a mi papá de manager. Claro que siempre jugar en este estadio es algo emocionante, es algo que de verdad emociona, pues deleitar a los fanáticos en este estadio tan bonito. Estoy muy agradecido con la experiencia de Pacífico, pero sea la liga que sea, se tiene que respetar al contrincante. esté tirando despacito, esté tirando muy duro, sea bueno, sea malo, la verdad que todo pelotero tiene que respetarse y en esta liga pues la verdad que siempre pienso lo mismo detrás del plato, ¿no? Es ser un líder, esté en la liga que sea, ser un líder y pues dar lo mejor de mí. Un poco más de madurez y a lo mejor entender un poco más el equipo, ¿no? Porque ahí en Charros hay muchas personalidades de bastante valor, ¿no? Está muchas grandes ligas, mucha gente de mucha experiencia. La próxima serie para los diablos será de visita contra los guerreros de Oaxaca, una aduana importante después de estar recibiendo en casa en fin de semana. Será el próximo martes, miércoles y jueves cuando los escarlatas visiten Oaxaca. Sin más por el momento me despido.